Les piden en este momento que se metan donde se tengan que meter. Aquí estamos corriendo vida o muerte. El huracán María azotó a Puerto Rico, dejando a la isla desgarrada hasta la médula. Yo creo que debemos hacer una oración, porque yo no sé qué nos va a pasar aquí. Después de la tormenta, Puerto Rico y su diáspora se unen, demostrando un espíritu inquebrantable. Nuestro pueblo va a vencer. Puerto Rico, sobreviviendo a María. Especial Mundo, domingo 13 de octubre a las 9, en Agio Mundo. Si ya en categoría 4 pudiese, existe la posibilidad de que sea más alto que eso. Categoría 5. Eso es catastrófico en todos los sentidos. Amigos, de nuevo, muy buenas noches a todos. Son las 8 y 59. Actualmente estamos viendo que el huracán María continúa acercándose y ahora pasando justo al sureste de la isla de Santa Cruz. Y en su movimiento hacia el oeste y el noroeste debe estar alcanzando al sureste de Puerto Rico temprano en la mañana del miércoles. Dios nos cuide, ya nos encomendamos al Señor, no podemos hacer nada. La historia de cada puertorriqueño se puede definir posiblemente previo a María, después de María. Y sabíamos que era algo fuerte, pero nunca pensamos que iba a ser del impacto y de la fortaleza que fue. Yo creo que era una situación de incredulidad. No, esto no nos va a pasar y de momento pasó. ¿Qué iba a pasar con los 5.500 personas que tenemos nosotros en nuestra lista de diálisis alrededor de Puerto Rico cuando aquí no hubiese luz ni agua? No ha habido fenómeno atmosférico, no ha habido huracán en Puerto Rico que haya tenido esta presión barométrica. Estoy pregunto, pregunto a quien nos pueda escuchar, para salvarnos de morir. Y solo le pido que de parte suya usted haga lo propio, el que salve su vida, el que salve su vida en el día de hoy. Este huracán viene a Puerto Rico, de esto no tenemos la menor duda. Y viene ya sea como un huracán categoría 5 o categoría 4, no importa, es un huracán catastrófico. Yo empiezo a preocuparme cuando escucho a las meteorólogas y veo en su rostro que la preocupación genuina de que no hay quien nos salvara, de que entrara por la isla y que fuera por Diabucoa. Para el 19 de septiembre, María se había formado como un huracán mortífero cuando tocó tierra en la isla dominica con categoría 5, sus vientos a 166 millas por hora. Y lamentablemente pues esta es la situación que tenemos actualmente con el huracán María, que ahora pues prácticamente se encuentra como unas 130 millas al sureste de la región de Guayama y Yabucoa. Realmente nosotros vamos a ser afectados por el huracán más catastrófico de nuestra historia y alrededor de mí yo no veía que había la urgencia para enfrentar este momento histórico. Fue un momento de mucho miedo, de mucha tribulación. La cotorra son bien bullosa. Durante la tormenta, las cotorras estuvieran todas mudas, en silencio. Es como que ellas sabían o presentían que algo estaba pasando, algo diferente. Cuando nosotros sabemos que viene una tormenta, la guardamos aquí en este lugar específico que es el cuarto para protegerla. Un cuarto de huracanes es como le decimos. . el aeroplaneo en un área donde pueden ir y volar a la estima, y ellos proporcionan medidas directas de los vientos, la presión y la tamaño de la estima, que usamos como básicamente el punto de comienzo para nuestro proceso de prensa. Sin el aeropuerto, tenemos que basar nuestras estimaciones de cuáles son las estima, principalmente en mirar a las fotos de satélite. Ángel Negrón, puertorriqueño mecánico del jet Gulfstream 4 que traza la trayectoria y la intensidad de los fenómenos atmosféricos en el Atlántico, sobrevoló María para descifrar su poder devastador y para transmitirlo a sus compatriotas, cuyas vidas corrían un peligro mortal. Soy yo, bendición. Mira, te estoy llamando desde el avión y el huracán se ve horrible, lo que viene es un monstruo, así que ya tienen que estar ready, tienen que estar preparados, todo está horrible, así que espero que todo les vaya bien y te llamo mañana desde Barbado. Ángel era mi contacto porque como el trabajo en el caso de la gana, yo me mantenía llamándolo, llegó un momento en que mi otitis, esto está feo. Ahí fue que yo me asusté. Nosotros salimos septiembre 19 y empezamos nuestro vuelo hacia la isla de Puerto Rico. Fue como eso de la una de la tarde, la hora de salida. Hicimos un semicírculo sobre la isla de Puerto Puerto Rico y después pasamos a llegar a la isla de Barbado y nos quedamos a dormir esa noche en la isla de Barbado. María tocó tierra puertorriqueña a las 6 y 15 am en Yabucoa para iniciar su historia de devastación. El ciclón había descendido a categoría 4, pero sus vientos reportaban velocidades letales de hasta 155 millas por hora. Y ahí empezamos a sentir los primeros vientos. Y empezamos a ver cómo cada minuto iba aumentando en el sitio donde estamos. Vemos cómo empieza a colapsar. Empiezan el techo a desprenderse, el tratamiento que tenía el techo, las puertas empiezan a caerse. Vivimos todos momentos de mucha intensidad. Raya Guayaneo fue uno de los barrios que bastante sufrió la tormenta María. Tuvimos prácticamente todo el día atrapados. Ver cómo era que se iban los techos, los cines, los árboles, cómo era que María los arrancaba. Una joven que estaba trabajando con nosotros, con lágrimas en los ojos, me dice, alcalde, yo creo que debemos hacer una oración porque yo no sé qué nos va a pasar aquí. Nos vamos a la mesa, nos cogemos todos de la mano. En ese momento habíamos alrededor de 20 personas que estábamos allí. Y yo comienzo a hacer la oración. Y ahí me invade esa emoción y comienzo a llorar. Miro para el lado para ver si hay otro que pueda seguir la oración, pero cuando veo, todos están peor que yo. Y yo digo, espérate, yo soy el alcalde, no me puedo caer aquí. Que bendigas a todos y cada uno de los que estamos hoy aquí con la única intención de poner nuestra alma, nuestro corazón en favor de este pueblo. Los habitantes no podían salir de Playa Guayané porque quedó todas las cajeteras destruidas y todo, no podían ni caminar. La casa se estremecía, la casa es de cemento y la casa se estremecía. Los ruidos que había en la parte de afuera, sintiendo cantazos de objetos volando. Lo primero que se nos fue fue la luz. Zenaida Navarro, habitante de Playa Guayanés, se atrevió a salir de su hogar para registrar la ferocidad de aquel huracán que apenas ingresaba a Puerto Rico. Miran cómo está ese mar. Al parecer está en el batey millón. Da miedo. Horroroso, mira para allá. Oh my God. Además de ver este video, se siente el mismo temor, la misma angustia, el miedo que vivimos en ese momento. José Sánchez, representante de la cooperativa de pescadores de Playa Guayanés, se quedó sin mar por la furia del huracán. Sí, María prácticamente me embarató mi vida porque nos quedamos sin hogar, nos quedamos sin trabajo, sufrimos muchísimo porque la comida no llegaba tampoco. fue un sufrimiento total, total, completo. Nos quedamos prácticamente a la deriva. En la madrugada del 20 de septiembre de 2017, María tocó la costa sureste de Puerto Rico. Cuando la tormenta estaba encima de la isla, fue muy difícil para mí y no sabía absolutamente de lo que estaba pasando, no tenía conocimiento alguno. La isla no enfrentaba la catástrofe que María traía envuelta en sus vientos desde que el huracán San Felipe II, con corrientes estimadas en 200 millas por hora, cobró 312 muertes en Puerto Rico. El último intenso fue el huracán San Felipe en 1928, que en una forma similar en trayectoria e intensidad al huracán María entró por el sureste de la isla y salió por el noroeste. Cuando el techo de mi casa se fue, estaba mi hija, pegó a gritar, y el hijo mío pegaron a gritar, porque nosotros estábamos dentro de la casa cuando el techo de mi casa se prendió. Y nosotros cogimos y nos metimos en el cuartito de cemento que tenía, no tenía un árbol de mango grande. Ese árbol cayó encima de nuestra casa. De repente, el radar Doppler que venía registrando el curso de María colapsó. Acaba de caer la señal, así que lo último que teníamos era que el ojo está entrando por Humacao y debe continuar entrando durante el día de hoy. Ay, Dios mío, Santís. Señores, tanto como ustedes, nosotros estamos asustados. Este no es el mensaje que yo quiero dar. Yo sé que no. Este no es mi mensaje que yo quiero dar. Yo necesito que todos estemos en calma. La señal del radar se perdió a eso de las seis de la mañana. Cuando yo vi que no teníamos radar, pensé en dos cosas. Número uno, o se fue la energía en el radar en calle, o realmente esto se destruyó. Y eso fue devastador. Porque ahora no teníamos forma de poder ver lo que venía después del huracán María. No íbamos a poder tener información para darle al público. Habíamos perdido la historia meteorológica del huracán más fuerte que habíamos tenido en época reciente. En el centro de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, localizado en San Juan, los monitores reportaron las primeras fallas eléctricas en las islas municipio a las 6 y 30 am. En este momento no hay electricidad. No hay generadores disponibles. Nosotros vamos a tener una bomba pequeña del municipio de San Juan. Pero esto va a tardar probablemente días. En el norte, en el noreste de Puerto Rico, dio duro. San Juan se quedó prácticamente completamente sin electricidad. Nosotros no teníamos luz eléctrica y por lo tanto no teníamos en muchos lugares agua. Porque el agua se necesita traerla bombeando. Se supone que regrese a las escorrentías. Eso explotó. Las primeras líneas eléctricas que se vieron afectadas fueron estas líneas eléctricas del este de alta tensión. Muchas de las torres que levantan estas líneas eléctricas, que son torres de aluminio, se cayeron. A medida que iba pasando el huracán, se cayeron al suelo. Eso sucede, la línea de transmisión se sale de servicio automáticamente y no vuelve a entrar hasta que la torre de aluminio se levante. En el lapso de una hora, la isla se quedó sin servicio. En el Caribe en general, los vientos son muy poderosos y se llevan todo el tendido eléctrico. Algunos países ya han comenzado a responder con infraestructura más moderna, postes de luz mucho más fuertes, etc. Y también a poner los cables bajo la superficie. Puerto Rico no había hecho eso. Y Puerto Rico tenía un problema de generación de todas maneras. Cuando vinieron los vientos, destruyó la infraestructura. Esa infraestructura vieja que tenía. Para las 10 a.m., el Ojo de María había atravesado las montañas del centro de la isla hacia la costa norte. Al oeste de la cordillera, Adjuntas fue arremetido por vientos de 140 millas por hora y por 18 pulgadas de lluvias. ¿Viste? Cada experiencia es única. Eso es perfecto. Yo, como todo típico puertorriqueño, no me preparé. Yo decía que no iba a pasar nada, que era como siempre. Sube o baja y no te iba a tocar la isla. No me preparé en ningún momento, ni a mí, ni a ninguno de mi familia. Decíanos, no iba a llegar. Cuando llegó, fuimos una de las familias que sí impactó. Pero nos impactó a su totalidad porque perdimos todo. Cuando abrimos la puerta, que salió todo el bache de agua, yo comienzo a llorar. Para mí fue algo bien difícil porque mis chicos no tenían ni siquiera una muñeca, ni un papel, ni nada. El país sabía que el sistema energético no iba a sostener las fuerzas de un huracán. Lo que no sabíamos que iba a colapsar con el sistema energético era el sistema de comunicaciones, las aguas y otros servicios básicos. Fue bien fuerte. Yo no sabía de ella. No había comunicaciones. Tengo uno de los nenes que comenzó a enfermarse. Él es hipoglucemico y asmático. Empezaba con esos ataques de asma diario, donde la máquina tenía que estar conectada. Cada hora, no más tardar, porque no aguantaba siempre esa fatiga, esas alergias y siempre en el hospital. Fue algo bien difícil y bien cuesta arriba. Empezaban las horas más oscuras de María. Entonces, la meteoróloga Ada Monzón hizo de sus redes sociales un faro para continuar guiando a su gente. Les pido en este momento que se metan en un baño y se metan en un clóset, se metan donde se tengan que meter, pero no estén expuestos en ningún momento a la acción del viento. Se los pido de todo corazón. Aquí estamos corriendo vida o muerte. 11 a.m., 140 millas por hora. María circulaba sobre la costa norte hacia el oeste de Puerto Rico. El río La Plata se desbordó y rebosó la represa vecina a la población de Levittown. Las noticias decían que Levittown se había inundado y es de Levittown. Yo lo único que hacía era que me iba allá arriba a llorar por la desesperación de no saber. Pero de verdad, de verdad que fue... María nos tocó. Alguien al frente de mi casa gritando, vámonos, salgan, 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 que se está inundando, salgan. No, deja eso, deja, llévatelo, vámonos, 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 vámonos. Esa misma noche de María tuvimos que evacuar aquí en Levittown porque soltaron las represas y recuperamos los primeros ocho muertos que se ahogaron tras el paso de María porque el agua cubrió las casas y típicamente en las casas las puertas abren hacia afuera. Pero si afuera estaba lleno de agua, no había manera de usted abrir la puerta y si no tenía un segundo piso, esa gente murieron ahogados en sus hogares. Cuando abrió la puerta, pues ya, ya no podíamos sacar el carro. El agua ya estaba como a tres pies. Ahora vino lo peor porque fue... Era agua sucia, peces muertos, pájaros, basura, toda la casa hecha de un desastre. Salimos a la calle, ver todos los vecinos en la misma situación. Todo el mundo es lo mismo, todos mirándonos como... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? El bosque nacional, el Yunque, es una reserva tropical de 113 kilómetros cuadrados en la sierra de Luquillo, al noreste de Puerto Rico. María no solo cambió la vida de los boricuas, sino el ecosistema de la isla. Si no hubiese existido este lugar para guardar la que tenemos ahí afuera, hubiésemos perdido bastante, pero perdimos una gran parte de la población. Lamentablemente la naturaleza nos tenía preparada la sorpresa del huracán María, lo cual ocasionó que prácticamente esta especie desapareciera. Solo tres cotorras puertorriqueñas en el Yunque sobrevivieron el huracán María. La comunidad de Playita, al este de Santurce, en San Juan, fue una de las más afectadas con las inundaciones. Los desechos que se habían vertido sobre la laguna Los Corozos y sobre la laguna San José hicieron que las aguas negras invadieran las casas. Toda esta área estaba cubierta de agua. La gente tenía pánico. Empezamos a caminar calle por calle. Yo tenía un traje de sapo puesto hasta aquí, pero no funcionaba mucho. Y la gente pedía comida, pedía agua. ¿Alguien traigo una bolsa de aguanta con agua fría? A las 2 p.m., María salió por Camuy y la costa noroeste de Quebradillas. Pero la muerte no se fue de Puerto Rico con María. El gobierno de la isla publicó la cifra de 64 víctimas mortales. Otro estudio, publicado en mayo de 2018, calculó un mínimo de 4.645 fallecimientos. Muchos puertorriqueños no habían sido contados porque fueron enterrados sin registro o porque murieron en estricta soledad. ¿Con quién tú vives ahí? Ahora mismo vivo sola. Mi mamá murió porque tenía 88 años y estaba encamada. Ahí me da un sentimiento. El problema de la mortalidad post-desastre es la más importante porque en el caso de Puerto Rico se debe en gran medida a la deficiente respuesta. Personas que, por ejemplo, no tenían acceso a diálisis o que no tenían la posibilidad de acceder a sus medicinas o que no tenían acceso simple a cuidado médico fueron las primeras víctimas. La medicina no la llevó. La alcaldesa no la llevó. Y siguió dando para atrás. Dando para atrás, dando para atrás. Siguió para atrás, para atrás, para atrás y en marzo murió. El médico primario de ella no pudo llegar por todo esto lleno de agua y así. Y tres meses más, más después murió en marzo del año 2018. En las primeras 72 horas a Puerto Rico no vino un avión. No había un personal capacitado para recertificar las pistas de aviones poder empezar a recibir suministro. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín operaba a cuenta gotas con sus equipos de aeronavegación malogrados y con escasez de vuelos comerciales. El Centro de Convenciones de San Juan se convertía en punto de acopio de ayudas y de albergue para refugiados. En medio de la tragedia, los puertorriqueños comenzaron formas de ayudar a su comunidad. Sorimar Betancourt, cabeza de la Fundación Estefano para la Donación de Órganos, ayudó sin descanso a los pacientes de gravedad que pudo atender. Sorimar se convirtió en un ancla de supervivencia para su gente. Yo básicamente me mudé al Centro de Convenciones con mi involuntario. Yo estuve en la calle hasta el final, tratando de sacar gente en el aeropuerto. Tuvimos horas. Yo le decía, ayúdeme a ayudar, por favor, préstennos los aviones para nosotros poder enviar ayuda y sacar a nuestros pacientes, nuestros puertorriqueños que necesitan salir para poder vivir. Y tan pronto los aviones pudieron aterrizar en Puerto Rico, esos aviones vinieron cargados de agua y se empezaron a llevar a los pacientes de los cuales parte eran de nuestra lista de la Fundación Estefano en ese momento. Empezaron a sonar los teléfonos de personas privadas que estaban sacando a sus familiares de aquí. Tenían uno o dos espacios en sus propios aviones para sacar a pacientes y así mismo los montábamos de gente que nunca se conocían. Dios, se conocían ese día en ese avión, pasando por unas situaciones increíblemente difíciles, pero lo bueno fue que se salvaron vidas. Estos pilotos constituyen una asociación privada con el nombre de Caribbean Flyers. Sus vuelos significaron la esperanza de acceder a las zonas más vulnerables por María. Varios pacientes crónicos fueron rescatados por estos pilotos y entregados a Sorimar Betancourt, quien los ancló a la vida. Gracias por ayudarme, ser mis ángeles, a salvar vidas y quisiera que cada uno de ustedes me cuente de las anécdotas de sus vuelos. Patillas es uno de esos pueblos por donde el huracán entró. El desastre era impresionante, los accesos muy pobres. Por suerte, Patillas tenía una pista que, aunque estaba cerrada, se logró comunicación. Fue una gran misión porque pudimos llevar mucho a un área en particular que adolecía bastante medicinas, provisiones, ropa, muchísimas cosas que todo el mundo en esa área perdieron. Esta concentración era más los pueblos lejos, los pueblos en la montaña. Se identificó el aeropuerto de Ajuntas, que está en el centro de Puerto Rico, y la pista estaba, o sea, hicimos unos sobrevuelos para verificar que todo estaba, que pudiéramos y determinamos que se podía entrar, enseguida entrar. Hicimos la operación. ¿Y cómo estaba esa gente en ese momento? Desesperado, tenían algo necesario, agua, se les llevó medicina, medicina de todo tipo. Se tomó una lista de lo que necesitaba. Impresionante es cómo la gente de las casas que estaban adadañas llegaban a la pista a recibirnos y pudimos llevar gran parte de lo que nos pedían. Cuéntame de Vieques, porque Vieques sí que estaba bien lejos y los ferys se los llevaron. Estaban sin ferys, no podían salir. Sí. Fue una experiencia única. Como dijo el compañero, fueron muchos vuelos, pero ese en específico fue uno que a mí me impactó bastante, siendo una isla que nosotros visitamos mucho. Cuando nosotros llegamos por primera vez a Vieques, pos María, habían 118 pacientes de diálisis en la isla. Hoy día quedan nueve. En ese transcurso de los dos años, pues, ya tú sabes qué pasó. Nidia Irrizarri es la madre de Keishla Betancourt, quien, a sus 17 años, fue diagnosticada con un tipo de cáncer en la sangre. Keishla se quedó sin tratamiento médico cuando María azotó sus esperanzas en Puerto Rico. Cuando yo pido ayuda, todo el mundo me dijo que no. Estaba pidiéndole a Dios que me dijera qué hacer. Y yo decía, señor, la nena se me va a morir. Ella llamó acá a la Sociedad Americana del Cáncer en Tampa y, por bendición del cielo, aceptaron el caso. Pero entonces me llamaron a las 6 de la tarde de un 23 de octubre y me dijeron, sales mañana a las 7 de la mañana de un 24 de octubre. Así que recoge lo que tienes y vamos. Yo llegué 24 de octubre. Mi hija no se sentía bien esa noche y 25 ya estaba en el hospital y encontraron que tenía un tumor grande en su cabeza que nunca nos dijeron en Puerto Rico. ¿Aquí lo ganamos, papi? Cuenta aquí, espérate. ¿Pero que ganaron, papá? En la Florida, residen alrededor de 1,2 millones de puertorriqueños. Aquí hay 15, 21. Desde María, la diáspora busca en estos territorios una nueva vida ante la devastación del huracán. ¿Y tú cómo te sientes? Qué bueno que te veo, que te doy arroz. Ahí, mira lo que queda aquí. Chola negra. Negra también. A ver, María, ¿cómo la comió? Sí, chola negra. En Puerto Rico que no se comían. Y aquí, mira, le tocó el último. Sí, 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 no importa. Y cuéntame, ¿cómo te va la vida? Bueno, pues, cambio diferente, pero todo bien. Se puede. Nidia trabaja con el padre José Rodríguez, puertorriqueño que dedica su labor a recibir a la diáspora de María y a orientar a los refugiados en su lucha por hacerse a otro porvenir. Literalmente, los vuelos empezaron a llegar de San Juan y esa primera ola eran los enfermos, los ancianos, gente en necesidad. Y primero se vieron los que necesitaban esas ayudas fuertes de la comunidad. Y después empezaron a llegar las familias con niños en búsqueda de casas, con apartamentos, de dos, tres, cuartos, pero estaban puestos en hoteles para ir con familias de cinco, seis, siete gente en un cuartito sin cocina a tratar de montar una vida nueva. La Sociedad Americana del Cáncer nos ayudó a buscar un hotel. Y no fue fácil. Y sí se nos hace difícil el empezar, pero con ayuda de nosotros mismos, nosotros le damos esos pasitos para empezar y que no se quite. Los puertorriqueños, aún con pasaporte estadounidense, no pueden participar en los debates federales desde la isla. Residir en la Florida les otorga una voz política. Gabriela de Jesús se postula a la Cámara de Representantes de la Florida. María detonó en nosotros la necesidad de expresar y comunicar a la comunidad la necesidad de votar. Ese aceleramiento de la llegada de puertorriqueños después de María pues tiene un impacto directo en lo que pueda suceder a nivel local y a nivel nacional. El voto puertorriqueño puede ser absolutamente determinante. Es muy importante que sepamos que nuestro voto, por ejemplo, es algo que va a definir el futuro de la política no solamente de Boricua, sino aquí en Estados Unidos. Y todos nosotros tenemos una voz y ese voto representa esa voz. Y si ustedes todavía no se han dedicado para votar, por favor los invito a que lo hagan. En las últimas elecciones nosotros registramos aproximadamente 75 mil puertorriqueños. Entonces, si nosotros mantenemos esa trayectoria y seguimos activando a las personas en la comunidad, entonces quizás sí podemos ser una voz que sea escuchada y que realmente tenga una representación no solamente acá, sino a nivel del Congreso y a nivel federal. Puerto Rico padece la bancarrota pública más profunda de todos los Estados Unidos con una deuda de 129 mil millones de dólares. Con este déficit, la isla enfrenta el reto de reparar los daños causados por el huracán María que se estiman en 43 mil millones de dólares. El sufrimiento que pasé al ver la pescadería toda desboronada, completa, la pérdida que tuvimos, decir cómo vamos a volver a empezar para pescar, buscar el sustento de nuestra familia. Y eso todavía hoy, hoy en día que van dos años de la tormenta, todavía salgo soñando y pensando. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias atiende desde desastres naturales hasta grandes migraciones mediante la inversión de recursos en rehabilitación de infraestructura y en asistencia a damnificados. Pero en Puerto Rico, el acceso a las ayudas para rehacer las casas que devastó María se diluye en laberintos burocráticos. Muchos boricuas no cuentan con un título de propiedad sobre los inmuebles que les dejaron sus antepasados, requisito exigido por las autoridades para avalar la construcción de un nuevo techo. En el caso de él, vino FEMA, el cuerpo de ingeniero a través de FEMA y le puso un tordo en su casa, cualificó para el tordo, pero para ayudarle a reconstruirla no cualifica. Hoy en día, casi dos años después, todavía hay 30.000 casas que tienen tordos azules. La asistencia que hemos dado nosotros en Puerto Rico ha sido exactamente la misma que damos en cualquier estado de los Estados Unidos. Muy pocas de esas ayudas llegaron. y con lo poquito que nos ofrecieron, pues nosotros pegamos poco a poco a levantarnos. Estoy viviendo con tordos y mi esposa está enferma también. Estamos en ese proceso de reconstrucción que fácilmente pueden tomar de dos a tres años. La asistencia a Puerto Rico fue tardía y de baja calidad. El futuro de Puerto Rico puede ser brillante dependiendo de cómo se reconstruye. Y reconstruir Puerto Rico quiere decir que hay que reconstruir lo mejor. Adjuntas fue uno de los últimos municipios en los que se restableció la red eléctrica de la isla en julio de 2018, diez meses después de María. El ingeniero Arturo Mazol y su fundación Casa Pueblo habían llegado mucho antes para renovar la energía de la comunidad con paneles solares. Esta es la historia de quienes volvieron a traer la luz a Puerto Rico. Tras el paso del huracán María pusimos al servicio nuestra planta física Casa Pueblo que opera con energía solar y que la gente pudo venir a recargar sus equipos de celulares o operar sus máquinas de terapia respiratoria. Organizamos clínicas de salud, servicios como la distribución de lámparas solares, filtros de agua, alimentos. Nosotros dependemos de los paneles, los paneles se nos muestran aquí. Nosotros tenemos la función de poderlos encender y apagarlos. Tenemos el control para poder administrar aquí. Se dice el voltaje que tiene. Ese voltaje ahora mismo está en 26.7 que es el sol impactando esa placa. Nosotros con las placas aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos primero que nada ayudarnos como comunidad, ayudarnos a todos en general. No es tan solo de que tengo el beneficio. Y pase lo que pase, siempre aprendemos de una lección mala, difícil, pero si no fuera por esa lección que pasamos no hubiéramos aprendido. Aprendí yo, aprendieron mis hijos y aprendí mi esposo. Ahora aquí todos sabemos lo que es un huracán, todos estamos preparados, inclusive hasta el manejo de las placas, la harina más pequeña que tiene cuatro años sabe maniobrar las placas. Pensando en cambiar la realidad de que la gente pudiera atender la crisis mejor, pero que a la misma vez dejáramos una huella para que la gente esté mejor en lo cotidiano y mejor preparado para futuras eventualidades. El medio ambiente de Puerto Rico fue otra víctima del huracán María, pero al igual que su gente, la fauna y la flora reverdecen de nuevo. El paso del huracán María por el Parque El Yunque dejó solo tres cotorras sobrevivientes en estado silvestre, pero gracias a personas como Jafet Vélez y Arely Johnson, estas cotorras volverán pronto a los cielos. ¿Qué significa para el pueblo de Puerto Rico esta liberación? El regreso de la cotorra puertorriqueña en estado silvestre en el yunque. Se entiende que uno de los papeles importantes de la cotorra puertorriqueña era el propósito de ser un dispersor de semillas, especialmente de las semillas de nuestros árboles nativos. Tenemos en cuenta que las huracanes son parte natural del ecosistema aquí. Puerto Rico es un país que ha tenido muchas huracanes durante muchos años. Lo que la huracanes María y Irma lo hicieron, lo han cambiado el ambiente natural para siempre. Pero el ambiente natural es resiliente, es volverá a crecer. La manera de crecer va a parecer diferente de lo que la huracanes no volverá a la misma. que ya María ya se fue. Que ya María ya se fue. ¡No lo morirá! ¡Para que tú lo llevas! Puerto Rico sobrevivió a María y busca curar sus heridas para continuar su historia. Carolina Scaramucci investiga los desórdenes de estrés postraumático que los boricuas han sufrido a causa de María, tanto en la Florida como en la isla. La primera vez que pasa un desastre natural, la persona tiene que sobrevivir. Ellos comienzan a tener en los próximos tres meses lo que después se puede desarrollar como estrés postraumático. El estrés postraumático también viene con depresión, ansiedad, desarrollo de no poder dormir bien. Pero muchos de los pescadores como yo nos enfermamos, yo cogí un estrés, padezco de la presión, pero me puse enfermo al ver que yo tantos años que llevo pescando, tuve años y pico que no iba a dar mal. La gente que ha salido del país, que ha ido a, vamos a decir, Florida, esa gente más que nada está sufriendo aculturarse a un nuevo hogar. No fue fácil porque yo tuve que poner a mí a mi hijo en una escuela del área donde estábamos viviendo. Le hicieron mucho bullying, lo tiraron de una guagua escolar, le daban por la cabeza, le decían que aquí los latinos no pueden hablar español y lloró, lloró mucho. la función de familia es muy importante. La mamá se siente que no ha hecho lo que ha tenido que hacer para poder salir la familia adelante. Y no haberte preparado es lo que me llenó de decir, si lo hubiera hecho, no me hubiera tocado esto que me pasó. Mis chicos no tenían ni siquiera una muñeca, ni un papel, ni nada. Todo estaba totalmente mojado a su totalidad. Y ver cómo entonces iba a poderlo superar del piso hacia arriba fue la situación más difícil. Que la mamá se siente como ella es la culpable y no el huracán va a ser diferente para la próxima, para la próxima vez. No es como hablar de un recuerdo. María es algo que ya es parte de nuestras vidas. Eso toda la vida, todos los días lo vamos a recordar. Todos los días el impacto de María nos toca en cualquier momento del día. Gracias, gracias. Ha sido un ancla para nosotros. Ha sido un ancla. Gracias por tu servicio. Gracias. Lo importante es que estamos con vida, ¿verdad? Así mismo. Y nosotros. Así mismo. ¿No había tenido la oportunidad de salir? ¿Conocer a María? ¿La primera vez que ha salido? Hombre, no, no, no. Sí, sí, le pongo. Sí, sí, pongo. Gracias. Gracias. Esto es lo que es Puerto Rico, señores. Esta es mi esperanza de que es Puerto Rico va a echar hacia adelante. Si no tiene ningún impedimento, que no brinca no es por igua. 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 María representa la crisis de Puerto Rico y la música de su espíritu para trascender la adversidad. María fue luto y desamparo, impotencia y desarraigo, pero también fue un milagro. Empatía, solidaridad, nación. Entre el huracán y la diáspora, Puerto Rico renace en busca de su porvenir. Tenemos aquí el árbol de almendras. Míralo aquí y míralo aquí cómo ha sorrecido. Gracias a Dios que lo tenemos tan bello. Está más lindo de lo que estaba antes. Guau. Hubo un pueblo que se ayudaba, que se preocupaba por los vecinos, por la comunidad y ese es el Puerto Rico que yo conozco. Sobrevivir, María, es que tocamos fondo y que tuvimos la cría y el espíritu de encontrarnos a nosotros mismos. Que todavía estamos dorosidos, dorosidos, todavía con ese embarte de la tormenta. Nuestra comunidad ha sobrevivido a María y ha sobrevivido todos los golpes injusticias que nos dan. Nuestro pueblo va a vencer, pero es importante que el pueblo alrededor de nosotros no nos vean como extranjeros, nos vean como un pueblo victorioso que viene aquí para contribuir. Todavía hay mucha necesidad, mucha, mucha necesidad, pero... Pero de ahora en adelante no hay nada más que nos haga más daño, porque ya lo pasamos. El daño más grande que pueda pasar cualquier familia, cualquier ciudad, cualquier país fue María y sobrevivimos. Sobrevivimos y estamos aquí ahora mismo. Estamos todos juntos. Estamos de pie porque no nos caímos. Y ya nada nos tumba. Todos somos sobrevivientes de María, pero nos hizo más fuertes, mejores personas y nos hizo ver cómo uno puede hacer una diferencia enorme en la vida de otras personas. María vino con el propósito de cambiarnos. No la veo como que fue la que vino a destruir la isla, vino con darnos un nuevo comienzo a muchos. Nos sacó para darnos un nuevo comienzo, un nuevo hogar. Para nosotros el cielo es el límite y después vamos a seguir en pie. Vamos a seguir siempre en lucha. María ya se fue